La tutela de Spears está dividida en dos, una para su patrimonio y otra para su persona. Se trata de un recurso utilizado para personas que, según un juez, no pueden hacerse cargo de sí mismas. Cientos de aficionados han mostrado su apoyo a Britney Spears durante los últimos días. Frederick J. Brown, mucho se ha comentado en Estados Unidos y en el mundo la audiencia judicial en la que la cantante estadounidense Britney Spears imploró a una jueza que ponga fin a la abusiva custodia de sus asuntos personales y sus negocios que le fue otorgada a su padre desde 2008. «Sólo quiero que me devuelvan mi vida. Han pasado 13 años y ya es suficiente», dijo Spears en una intervención de 20 minutos en forma virtual. ¿Qué significa la figura jurídica bajo la que he vivido tantos años? Las finanzas y asuntos personales de la estrella de 39 años han sido administrados en gran medida por Jamie Spears desde su colapso nervioso público hace más de una década, lo que llevó a miles de fanáticos a lanzar en los últimos años la campaña en línea a Almohadilla Free Britney, Liberen a Britney, en un alegato en el que apenas se detuvo para recuperar el aliento y maldijo dos veces, la estrella dijo que bajo el arreglo legal incluso le fue impedido removerse un implante anticonceptivo, pese a que quería tener más hijos. «No soy feliz. No puedo dormir. Estoy furiosa. Es insano. Este conservadurismo es abusivo. Quiero cambios. Merezco cambios», dijo a la jueza Brenda Penny. La tutela, es el término que ha estado rondando los medios de comunicación, y es el clave para entender la figura que actualmente está vigente en Estados Unidos. El recurso es concedido por un tribunal y es utilizado para personas que no pueden tomar sus propias decisiones por demencia u otro tipo de enfermedades mentales. En este caso puntual, la tutela de Spears se divide en dos partes, una para su patrimonio y asuntos financieros, y otra personal, lo que significa que la persona a su cargo gestiona su vida diaria, sus condiciones de vida, sus decisiones sanitarias, etc. También hay curatelas limitadas para quienes pueden tomar decisiones importantes por sí mismos, según una corte en California. La cantante solo tiene poder sobre la segunda desde el 2008. Según el medio Vulture, muchas de las personas que se hacen cargo de las personas son padres de adultos con discapacidades de desarrollo o tutores de personas mayores, incluidas las que padecen demencia, que pueden correr un mayor riesgo de abuso financiero. La curatela general, establecida por un juez en un tribunal testamentario, no permite al tutor forzar el tratamiento médico de la persona protegida y no suele ser temporal, a menos que una emergencia ponga en peligro a la persona. Los tutores rinden cuentas al tribunal que los nombró. A algunos famosos se les ha asignado un curador después de haber tenido problemas de salud mental, pero la palabra aparece con más frecuencia en relación con Britney Spears, señaló el medio. Un ejército de fans devotos de Spears escudriñaron sin descanso sus cuentas de redes sociales en búsqueda de pistas sobre su bienestar y cualquier señal de que pudiera estar ocurriéndole algo. Documentos judiciales confidenciales publicados el martes por el New York Times afirman que Spears le dijo a un investigador de la corte que la tutela se había convertido en una herramienta opresiva y controladora contra ella desde 2016. Spears afirmó que el sistema de tutela tenía «demasiado control», «demasiado», «demasiado» y que le impedía tomar sus propias decisiones sobre amistades, citas, gastos e incluso cosas tan banales como el color del mobiliario de su cocina. Según el informe citado por el diario, la artista le dijo al investigador que quería que la tutela terminara lo antes posible y que estaba «harta de que se aprovechen» de ella. La revelación de que la custodia le impedía removerse su DIU pese a que quiere tomar control de su medicación anticonceptiva para quedar embarazada generó cólera en Internet entre sus fanáticos y grupos de derechos reproductivos. Somos solidarios con Britney y todas las mujeres que sufren coerción reproductiva. Tu salud reproductiva te pertenece y nadie debe tomar decisiones al respecto por ti. «Almoadilla Free Britney», tuiteó el miércoles la presidenta de Planet Parenthood, Alexis McKeel-Johnson. Spears es actualmente responsable de pagar las facturas legales de ambas partes, incluidos los elevados honorarios cobrados por los abogados que trabajan para su padre en el caso. La controversia en torno al caso legal de Spears cobró nuevo impulso tras el lanzamiento en febrero del documental, Framing Britney Spears, que cuenta el proceso hacia su colapso emocional y el nombramiento de su padre como tutor. Tras su divorcio de Kevin Federline en 2006 y la pérdida de la custodia de sus hijos al año siguiente, paparazzis la fotografiaron descalza en una gasolinera con la cabeza rapada. Bajo la tutela de su padre, Spears rápidamente volvió a actuar. Lanzó tres álbumes, apareció en varios programas de televisión e incluso aceptó una residencia en Las Vegas. Pero en enero de 2019 anunció abruptamente que suspendería sus actuaciones hasta nuevo aviso. Spears dijo recientemente que estaba abochornada por su imagen en el documental, en el que sus fans denuncian que está prisionera y aseguran que ha estado enviando pedidos de ayuda codificados a través de sus redes sociales. También agregó que su padre y sus socios la amenazan regularmente. Si no hago esto, lo que ellos me dicen que haga, lo que me obligan a hacer, entonces me castigarán, dijo. Igualmente aseguró que doctores le dan a la fuerza medicación que la hace sentirse, ebria, que no le permiten cambiarse en privado o conducir su propio auto. Los abogados de Jamie Spears dicen que el hombre ha hecho un excelente trabajo al administrar las finanzas de su hija. Pero un juez dictaminó en febrero que tanto el padre de Spears como la firma Bessemer Trust supervisarían las finanzas de la estrella del pop, negando el intento de Jamie Spears de mantener el poder exclusivo. ¡Gracias! 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 Gracias.